Yo sé que ustedes tienen muchos temas por allí, algunos de ellos polémicos. Yo los llamo a ustedes los temas polémicos. No les tengamos miedo a ningún tema. Todos los temas deben ser debatidos. Todos. Todos. La protección de la mujer embarazada, el embarazo precoz, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario. Todos los temas. No les tengamos miedo a nada. Tengamos confianza en los valores que hemos constituido. Yo les doy un saludo especial a los movimientos que defienden los derechos de las mujeres lesbianas, feministas, LGBT. Vete. De la sexodiversidad la saludo con amor, con respeto. Nadie debe esconder, nadie debe esconder quién es. Y a todos debemos respetarlos, reconocerlos y quererlos con amor y abrazarlos con amor. Es el capitalismo que crea modas, que discrimina. Es la derecha fascista que discrimina. Fue Franco en España que mató a García Lorca. Y lo acusaba de ser homosexual y comunista y lo mató más por homosexual que por comunista. Fue Franco en España. ¡Oh, miento! Fue Hitler la derecha que persiguió. No solo a judíos, no solo a la gente de izquierda y comunista, sino que persiguió a la comunidad homosexual de entonces. Y los torturó y los metió en campos de concentración y los asesinó. Es la derecha la que discrimina. Nosotros debemos convocar, unir, amar, reconocer, respetar. ¿Están de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo.